Mi nombre es Jonathan Durán, soy papá de tres hermosos hijos, esposo de una hermosa mujer. Mi hijo mayor, Saúl, tiene 12 años. Ainara, mi primera bebé mujercita, tiene 10 años. Y Malena, la bebé de la casa, que tiene 5 años. Son para mí, siempre lo he dicho, los más grandes tesoros. ¿Su primer hijo? Cuando nació Saúl, tenía 27 años. Era un chiquillo. Bueno, me casé a los 27, tenía 28 años, perdón. Me casé a los 27, tenía 28 años. Y sí, fue muy bonito esa experiencia de ese primer bebé, esa emoción increíble. Y me formó como un hombre nuevo, alguien nuevo, alguien diferente. Su orgullo de ser papá lo resalta en cada momento. Yo me siento muy feliz de ser papá. Y el éxito no lo defino yo. Para mí lo tiene que definir la vida de mis hijos. Es muy importante eso, de tantas cosas que se viven actualmente, tantos cambios. Y yo creo que es donde uno tiene que, como papá, aprender a entender que tiene niños en la casa, o que tiene jóvenes, para los que tienen hijos más grandes, o un hijo que ya va para una edad que comienza esa adolescencia, ¿verdad? Y ese cambio grande. Todos los días, con el cambio de vida de nuestros hijos, a como van creciendo, nosotros tenemos que ir cambiando. Ser amigo de sus hijos, aprender a aceptar que también los padres se equivocan. Para mí algo muy importante de ser papá, que nos ayuda a ser cercanos, es entender que nos equivocamos como papás. Entonces, cuando entendemos que nos equivocamos como papás, tenemos que aprender a pedir perdón a nuestros hijos de esas equivocaciones. Y eso nos hace cercanos. Eso hace que mi hijo sepa que yo soy una persona que cometo errores. Y que las cometo todos los días. Y eso me ayuda a que él confíe en mí. Si nosotros queremos darnos una imagen a nuestros hijos de que somos perfectos y que nunca nos equivocamos, o de que la autoridad es así porque así es y no vamos a explicaciones, lo que estamos haciendo es separarnos de nuestros hijos. Y nos están viendo allá arriba como alguien muy diferente a mí. Muy diferente a mí porque yo sí, como niños, me cometo muchos errores porque mi mamá me lo dice todo el tiempo. Y creo que eso nos ha ayudado a nosotros. Por supuesto que no somos perfectos. Y el éxito, ojalá que eso lo diga algún día mi hijo, y que lo diga mi hija, que lo diga Inara, que lo diga Malena, que yo fui un buen papá y que mi esposa fue una muy buena mamá o que fuimos buenos padres juntos. Su pilar son sus padres. Ellos afirma que le dieron el mejor ejemplo. A los que les debo muchísimo. Mi papá y mi mamá, ahora en este día el padre de mi papá no está. Ya falleció hace ocho años. Y creo que no ha habido una persona en mi vida, un hombre del cual yo haya aprendido más que él. Y yo a él le debo todo. Y por supuesto que mi mamá, que la tengo ahora todavía conmigo, y está muy bien ahí, gracias a Dios. Entonces te quisiera que sus hijos también tengan ese pensamiento de usted. Exactamente, exactamente. Yo el respeto que el amor que le tengo a mi papá todavía, el respeto, lo que me enorgullece, ser hijo de él, quiero que algún día pasen mis hijos. Jonathan nos habla de acciones importantes que siempre le enseña a sus hijos. Primero. Yo quiero tener buenas personas. Segundo. Es que Dios tiene que estar presente en la vida. Primero. Todo lo que somos, todo lo que pasa, pasa porque Dios está con nosotros. Tercero. El respeto siempre al papá y a la mamá. Jonathan tiene 40 años de edad y vive en Pedregoso, que en este día el padre la pasará junto a su esposa y sus tres hijos. Estoy tan agradecido con Dios primero por la esposa que me dio. Y para mí mi esposa, y ellos lo saben, Angélica es lo más importante de mi vida, y ellos lo saben. Mis hijos son lo más importante también porque son fruto de mi relación con mi esposa. Entonces, ellos son ese fruto del amor de mi esposa y yo. Son el sueño mío, son mi futuro, son mi pasión. Yo ya no sueño por mí. Yo ya no sueño con mis proyectos a futuro. Yo ya no sueño con lo que ellos van a hacer. Los veo crecer, los veo siendo exitosos. Y entonces, les digo que los amo con todas mis fuerzas. Un padre es el que se preocupa, ama y protege a sus hijos hasta el final de sus días. Gracias por hacer todo esto y más. Feliz Día del Padre les deseamos en TV Sur, Canal 14.